Ripple ha desbloqueado en el día de hoy más de 300 millones de tokens de XRP exactamente 310 millones de XRP que se han transferido del depósito en garantía sabemos que Ripple cada mes libera estos tokens pero este movimiento no es habitual porque suele ocurrir el día 1 de cada mes estamos al día 28 de diciembre y hemos visto este nuevo desbloqueo Ripple ha desbloqueado 300 millones de XRP dejando menos de 40.000 millones de XRP en ese depósito en garantía recordamos que tenemos previsión hasta el 2027 cada mes se van a ir liberando tokens hasta que no se quede ningún token en ese depósito en garantía y como te decía antes la estimación la tenemos para el 2027 cuando ya no va a haber más tokens que liberar fijaros que el precio a pesar de esta noticia pues está aumentando digo a pesar de esta noticia porque cuando se liberan cuando tenemos ventas por parte de Ripple aumenta el suministro circulante por lo tanto aumenta la oferta entonces si la demanda no aumenta que en este caso es contrario aumenta también la demanda y aumenta más la demanda que la oferta y por eso estamos viendo una presión positiva en el precio de XRP estamos volviendo a repuntar dentro del gráfico de 4 horas esto tampoco estamos para tirar cohetes en este momento estamos en una mini recuperación porque teniendo en cuenta que la anterior vela habíamos caído habíamos tenido esa pequeña corrección pues fijaros que en esta última estamos volviendo a recuperarnos tendríamos como nivel de resistencia la marca de los 66 centavos veremos si somos capaces de romper con esa resistencia entonces información importante porque hay que saber cuántos tokens de XRP se van desbloqueando y se van devolviendo a la circulación fíjate dice en diciembre Ripple Labs transferió 310 millones de XRP que son 198 millones de dólares desde su billetera de depósito en garantía número 1 dice la transferencia de Ripple ha dejado aproximadamente 26,34 millones en esa billetera que al precio actual son unos 16 millones casi 17 millones de dólares fíjate dice ahora hay menos de 40.000 millones de tokens en depósito en garantía que se liberarán gradualmente hasta el 2027 como te comentaba antes de acuerdo entonces aquí abajo tenemos los siguientes datos vale los siguientes datos dice por qué que podría apuntalar el precio de XRP bueno pues diferentes asociaciones como la que tenemos con el Banco Nacional de Georgia Palau tenemos muchos países que están actualmente interesados en las CBDCs sobre todo la demanda de XRP contra la SEC que se llegue ya a esa sentencia final que se termine la demanda vale esos son los catalizadores principales bueno luego tendríamos otros eventos de forma indirecta que van a afectar al precio como el ETF de Bitcoin, el Halving de Bitcoin tenemos unos cuantos eventos para el 2024 que si todo sale bien pues deberíamos de ver una recuperación pero claro de ahí a saber qué precio va a alcanzar XRP pues nadie puede estimar el precio en el cual vamos a estar ubicados porque hay muchos acontecimientos y también hay muchas cosas que aún pueden suceder de aquí hasta el 2024 y durante el 2024 pero bueno esta información como te decía antes creo que es muy importante conocerla conocer que Ripple a día de hoy día 28 que normalmente como te digo es el día 1 de cada mes cuando libera esos tokens pues en esta ocasión lo han hecho el día 28 de diciembre hoy día 28 veremos si el día 1 el lunes como es festivo en todo el mundo pues esperamos que el día 2 a ver si liberan más cantidad de tokens de XRP o realmente con esta liberación ya no van a hacer más de 310 millones que aún no han sido liquidados ojo esto se libera del depósito en garantía se transfiere a una billetera de reserva y de ahí después estos tokens se venden se venden cuando nos llega la noticia de Ripple ha transferido 78 millones hacia el intercambio Bistam o hacia Bitso entonces esa es una liquidación de una parte de esos tokens que tenemos en el depósito de garantía o el depósito de reserva ¿vale? porque son dos cosas depósito en garantía tenemos diferentes billeteras y luego esos tokens antes de venderse se transfieren a unas billeteras de reserva que dentro de esas billeteras de reserva pues dentro de esas billeteras se transfiere las cantidades que quieren vender por ejemplo ayer hemos visto una venta de si no me equivoco unos 70 millones de XRP ayer por ejemplo vimos una transferencia que vendió Ripple durante el día de ayer si no me equivoco si no me recuerdo unos 70 millones han sido vendidos entonces claro veremos si al final estos 310 millones se venden durante estos últimos días del año recordamos que también aún faltan por venderse aproximadamente unos 24 millones que tenemos en una billetera de reserva de las cuales hemos comentado justo ahora así que bueno son movimientos no habituales por parte de Ripple lo malo de Ripple es que tampoco te avisa de cuando va a estar realizando estas liberaciones y posterior venta de los tokens porque estos datos son negativos aumentamos la oferta si la demanda no se iguala que en este caso lo bueno en el día de hoy es que a pesar de esa noticia estamos aumentando la demanda del token y también es posible que aún no se hayan vendido esos tokens y por eso no está afectando de forma negativa en el precio pero una vez que se venden esos tokens lo suyo si no se iguala también la demanda y esa oferta aumenta la demanda pues iguala incluso baja pues el precio debería de caer pero en este momento estamos viendo como el precio se mantiene firme en los 64 y está repuntando hacia los 65 centavos aunque la verdad que aunque veamos estos precios aunque veamos estas veras mejor dicho aún falta mucho por recorrer ¿vale? para estar indicando que el token de XRP se encuentra en una plena recuperación falta por romper primero esa resistencia confirmada a los 66 y poco a poco pues intentar escalar puestos dentro del gráfico del token de XRP pero por lo menos estamos saliendo un poco de esa tendencia entre 60 y 62 que hemos estado atascados durante mucho tiempo aún no hemos salido realmente pero fijaros como desde el día 11 de diciembre aquí cuando cae el precio el token pues se encuentra entre incluso los 58 hemos llegado a estar 58 y 62 ha sido ese precio durante mucho tiempo hasta prácticamente hace un par de días que hemos vuelto a repuntar ligeramente en el gráfico tampoco es un repunte brutal o sea muy pequeña recuperación por eso digo que aún aún no estamos para tirar cohetes no estamos para llegar a los 80 centavos mucho menos al dólar chicos ¿de acuerdo? para esas predicciones que aún nos indican 1.20 1.30 no aún no estamos en las condiciones de llegar a ese dólar dólar 30 y antes de llegar a ese dólar 30 o dólar 20 va a haber alguna que otra recuperación pequeña no va a ser de golpe el precio no va a revoltar el precio o sea el precio no va a revoltar de golpe a no ser que haya algún dato importante que suceda dentro del mercado de criptomonedas pero si no hay nada importante dentro del mercado que afecte de forma directa al token de XRP yo por lo menos estimo que el precio no va a repuntar tanto como para llegar hasta ese dólar dólar 20 ¿de acuerdo? entonces veremos a ver qué es lo que sucede en el mercado de criptomonedas XRP de momento pues se mantiene en color verde con esta ligera recuperación así que nada chicos espero hasta el vídeo os ha gustado dejadvos solo like y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!